Un tesoro del fútbol sale a subasta. La puja por el balón con el que Diego Armando Maradona lideró a la victoria argentina contra Inglaterra en el Mundial de México 1986 tendrá lugar el 16 de noviembre. La casa británica que lo subasta destaca que con él Maradona anotó los goles que pasaron a la historia, como el de la mano de Dios y el gol del siglo. Fue un partido increíble que siempre será recordado como uno de los más increíbles partidos de fútbol de la historia y por lo tanto para nosotros este balón es extremadamente valioso. Esperamos que alcance entre dos millones y medio y tres millones de libras cuando salga a subasta. Según la casa de subastas, el balón estaba en manos del árbitro del controvertido partido, el tunecino Ali Bin Nasser, quien aseguró en un comunicado que sentía que era el momento adecuado para compartirlo con el mundo. Ha envejecido como nosotros, obviamente, pero evoca recuerdos de la Copa del Mundo. Aquel partido obviamente es un recuerdo agridulce, bueno, amargo, pero ya sabes, fue hace mucho tiempo. El fútbol continúa. Pero lo que hicimos, a pesar de que nos ganaron, fue jugar posiblemente uno de los partidos más emblemáticos de la historia del fútbol. En mayo, la camiseta azul con el dorsal 10 lucida por Maradona durante ese partido se vendió por más de nueve millones de dólares, un récord superado en septiembre por una de Michael Jordan con los Chicago Bulls.